La familia Vázquez, en el municipio de Santa Ana, solicita ayuda de personas particulares o instituciones gubernamentales para continuar el tratamiento médico de doña Vilma Agustina Vázquez, de 58 años, quien padece de cáncer de páncreas. Ella fue diagnosticada con un tumor hace siete meses, del cual fue extraído la primera vez. En teoría la operación fue exitosa, lastimosamente volvió a recaer aproximadamente dos meses con un nuevo tumor y con el intestino obstruido, donde ya se le detectaron dos tumores pequeños. Los hijos de doña Vilma comentan que desde el inicio del padecimiento de su madre, acudieron a diferentes centros asistenciales, privados y públicos, como el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Sin embargo, aseguran que no se le prestó atención a su caso. Ahora piden ayuda económica para poder realizar una nueva cirugía, que tiene un costo de tres mil dólares, así como para comprar sus medicamentos diariamente. También para pagar dos mil dólares que adeudan al médico que realizó la segunda intervención quirúrgica. Nosotros hacemos un llamado por esta fuente, ¿verdad? Porque necesitamos de bastante ayuda. Si desea ayudar, puede contactarse a través del 7323 3850 con Lisset Vázquez, o puede realizar donativos a través de la cuenta del Banco Cuscatlán, cuyo número aparece en la pantalla. A nombre de Zulma Lisset Vázquez Silva.